de la mañana, después de habernos despertado, como debe de ser, yo le veía aquí a usted ya. ¿Ya qué? ¿Cansada? Es que los tacos no es lo mismo. Hoy no di, mi jefe, hoy no di, pero los tacos. Yo quiero que usted baile con tacos algún día, a ver cómo le va. Que haga zumba, porque bailar sí en las fiestas, pero zumba con tacos no. Pero traiga los otros zapatos. ¡Ay, me olvidé, me olvidé! Bueno, a algunos días le toca, ¿no? Le toca a la vanesita que no vino hoy a hacer ejercicio. Que se pongan de acuerdo, ¿no, jefe? Bueno, les decíamos antes de irnos a la pausa que el tema que vamos a tratar a continuación es imperdible, imperdible sobre todo si usted es de esas personas que está harto, yo le he comentado a usted, Melina, igual a mi jefe les he dicho muchas ocasiones que estoy harto de esto de la viveza criolla, esta del vivísimo, del que cree que si hace alguna cosa por otro lado es el más inteligente. Cuando, Melina, eso es todo lo contrario. Y justo el pasado 9 de diciembre, el día lunes, fue el Día Internacional contra la Corrupción. Y tenemos ya un invitado especial para hablar de este tema, pero sobre todo sobre la campaña que lanzaron. Carlos Aldumbi, de director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, bienvenido. Nos va a hablar un poco de esta campaña también que está en contra de la corrupción. Hola, Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. En realidad, el 9 de diciembre pasado hicimos este lanzamiento y yo lo que creo es que despertamos un león dormido que había en la sociedad ecuatoriana. El 9 de diciembre, como tú dijiste, fue el Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción. Y la Cámara de Comercio de Quito y la Cámara de Comercio Internacional apoyando esta iniciativa, lanzamos esta campaña que se llama Honestidad Criolla, combatiendo a la viveza criolla, como tú decías, estamos hartos de que nos roben y de que se nos burlen de nosotros. Y la viveza criolla es igual a corrupción. Por lo tanto, creo que el resultado y el impacto que está teniendo esta campaña, que es primero a política y segundo nacional, esto tiene que ser de todos. La gente se ha unido de una manera espectacular a esta campaña. El resultado está siendo extraordinario y sobre todo porque la sociedad se siente identificada con esta campaña. Los ecuatorianos no somos buenas personas y nos están catalogando como malas personas a nivel local y a nivel internacional. Y quiero seguir creyéndolo. Y mejor explicado para que ustedes se pongan en contexto es de enseñarles la campaña, de enseñarles de qué se trata y por eso es que les mostramos el siguiente video. Hay gente que hace al mundo mejor y nunca sale en un periódico. Estás tú que a los 7 devolviste el vuelto que te dieron en la tienda. No arreglaste la economía pero salvaste el empleo de la cajera. Que a los 14 no comprabas DVDs pirata. No salvaste la industria pero encontraste tu pasión. Que a los 18 preferiste llegar tarde que estacionarte en el puesto para personas con discapacidad. Nadie se hubiera molestado pero no, no se trata de eso. Tú que a los 25 evitaste el control C y control B en tu tesis te atormentó algunas noches pero ahora te alegra las mañanas. Es tu primer día de trabajo. O que a los 35 preferiste perder un contrato que perder el buen nombre. Al final al final te perdiste también en la foto del juicio. Tú que a los 42 sabes que eres uno de los funcionarios públicos que se toma en serio la transparencia. Con un clic estás haciendo más honesto al Estado. Eres el que a los 50 y tantos rinde cuentas. De verdad las rinde. ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿En qué? Porque más que la ley tienes claro que tu presupuesto no es tuyo que es plata de otros. Tú que a la edad que tengas sabes que la viveza criolla es corrupción y que para cambiar lo que te rodea debes cambiar primero tú. Honestidad Criolla Es un video que ya ha estado circulando en redes sociales de alguna manera seguramente algunas de ustedes lo habrá visto ya y se haya sentido muy identificado. Por supuesto que faltan cosas, por supuesto que hay detalles de esos que uno dice me pasan cotidianamente. Bueno, seamos nosotros entonces, Carlos, quienes cambiamos este día a día estas cosas pequeñas que luego harán sin duda un cambio inmenso. Sí, como dice al final de la campaña para cambiar tu entorno primero tienes que cambiar tú. La idea es que a través de la educación, a través de ese intento de cambio de cultura, de mensajes que nos lleguen a todos porque el video y la campaña no es de un grupo en particular, es de todos, nos afecta a todos por eso está en diferentes edades, en diferentes sectores, se ven diferentes ejemplos que a cualquiera de nosotros los comunes y corrientes de la calle nos afecta y nos hace sentir identificados. Leía hace poco mientras esperaba para la entrevista y creo que y lo voy a decir porque me parece lo justo, si estamos metidos en este tipo de campañas de honestidad criolla los medios de comunicación como ustedes son fundamentales para que esta campaña tenga éxito y la difundamos así. No puede ser posible que ni siquiera hablemos así fuera un chiste de que el personaje del año sea alguien que hizo un escándalo, de que el personaje del año sea alguien que le hizo daño a la ciudad o al país. Yo sí les propongo en este momento que el personaje del año sea la honestidad criolla, la campaña de honestidad criolla porque desde ahí tiene que empezar el cambio porque si seguimos haciéndole caso a esa gente que hace escándalos públicos y que se porta mal en público estamos dándole el mensaje incorrecto a los niños, a la ciudadanía con los que tenemos que empezar a trabajar para que esto en las próximas generaciones tenga éxito. Entonces, la idea de esta campaña es precisamente arrancar un nuevo Ecuador, un Ecuador que tiene que salir de ese hueco oscuro que es la corrupción que nos hace daño a todos porque cualquier tipo de negocio en este país se ve afectado cuando los índices de corrupción son tan malos del Ecuador hacia afuera. Somos del país 114 de 180 países a nivel mundial. Es una vergüenza y nosotros como ecuatorianos que somos buenas personas deberíamos sentirnos avergonzados de eso y seguir trabajando para que esa imagen cambie. Cuando esa imagen cambia el riesgo país mejora, las inversiones en el país mejoran, las exportaciones del país mejoran y conlleva eso a una mejor sociedad, a una sociedad económicamente mucho más activa y con mayores posibilidades de trabajo que es lo que más se necesita en este país. Entonces no la veamos solamente como una campaña aislada, es una campaña transversal a política que nos ayuda a todos. ¿Cómo ha reaccionado Carlos la gente? Tiene pocos días la campaña porque se hizo el lanzamiento esta semana nada más, pero ¿cómo ha reaccionado también la gente? Se siente muy identificada como nosotros lo comentábamos al inicio porque son cosas tan pequeñas, a veces lo relacionan la corrupción solo con algo político, pues no, veíamos en el video cuando vas a la tienda te dan un poquito más de vuelto y no regresas, no retornas de eso que te dieron de más, por ahí también va. Sí. ¿Cómo ha reaccionado la gente? Han reaccionado espectacularmente, por eso hace un momento decía que despertamos un león dormido, el ecuatoriano. necesitaba alguien que arranque con esto y lo están aprovechando esta campaña para anclarse a esto. He recibido llamadas de todos los sectores posibles y eso me tiene muy, muy contento porque está tomando una fuerza extraordinaria la campaña. Hay influencers como ustedes que nos han venido a buscar para darnos este tipo de espacios, pero también tenemos cantantes, artistas, deportistas, deportistas de élite, equipos de fútbol que nos han mandado ya sus videos como Liga de Quito, por ejemplo, se están sumando otros equipos de la capital y de la costa también se están sumando, se han sumado también personajes del sector público, no todos los que participan de la política tienen que ser catalogados como malos, igual que no todos los empresarios tenemos que ser catalogados como malos. El sector privado obviamente nos está apoyando, no de hoy, nos viene apoyando desde hace algunos meses atrás que en un equipo de empresarios y periodistas venimos trabajando los mensajes y la campaña como tal y entonces yo creo que esto no para, esto no debe parar, llevamos toda una vida hablando de la viveza criolla y nos va a tomar un tiempo hablar de la honestidad criolla como algo positivo. Eso yo quería un poco sintetizar y más que sintetizar ver si podemos hacer parámetros, tú me hablabas un poco fuera de cámaras del porcentaje de ecuatorianos si se puede decir así que se considera que son corruptos o que consideran la corrupción algo normal. Ya te voy a dejar esa cifra para que me la des y segundo, ¿en cuánto tiempo esperan empezar a ver resultados palpables? Mira, ¿en cuánto tiempo? A mí me está sorprendiendo lo rápido que esto está calando en la sociedad, por eso voy a insistir que había una necesidad latente ahí y que necesitaban alguien que lance una campaña como esta a política nacional para poder identificarse y salir. Entonces, yo espero ver resultados más pronto de lo que estábamos esperando y en un principio el 9 de diciembre hace unos cuatro días yo decía nuestra generación no va a alcanzar a ver los resultados de esto, pero sí nuestros hijos, sí los que vamos dejando en el camino y teníamos nosotros la obligación de no quedarnos de brazos cruzados a ver lo que estaba ocurriendo porque me parece incorrecto que actos ilícitos sean vistos como algo normal y teníamos que salir de ese letargo de ese status quo para demostrarle al país de que sí estamos cansados de que se burlen de nosotros. El ecuatoriano está cansado de eso. ¿Cuánto tiempo va a durar la campaña? Va a durar toda la vida porque necesitamos permanentemente ir reforzando el mensaje de que ser correcto es mejor que ser corrupto. Perfecto, tenemos una llamada a Carlos justamente un tocayo, Carlos Alcibar nos llama desde Pedernales, buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va a Carlos? Bien. Qué bueno, gracias por comunicarse. ¿Quiere hacer algún comentario? ¿Qué le parece la campaña? No, la campaña está muy bonita. Justamente llamo por el problema que tenemos acá nosotros en Pedernales porque a la hora yo tengo un negocio, mantengo un sitio de venta de insumos para camaroneras y créanme que la situación aquí en Pedernales es justamente la diversa criolla aquí. La gente es carezucos, yo tengo clientes que me han venido a ver cosas en el maté y por decir una chica nadie a cadena vino el motor y se me lo llevó y le puse abogado y créanme lo que le juro que para ella la ley a nosotros no nos protege los comerciantes es que la libertad es criolla. O sea, nosotros no tenemos el dinero de nadie. Viene alguien y me roba mi almacén y me dice más un abogado y ¿sabes qué dice el abogado? Yo le pago como me la gana. ¿Yo qué tengo que hacer? Esa gente que me robó de lo mío porque también yo debo dinero, yo debo, yo trato de vender mi juta para que yo pueda pagar, para que se me lleven mis cosas. Lo entendemos. Así es. Y qué gente que están haciendo este programa y créanme, si yo soy honesto, necesito este programa que están haciendo para que la gente concientice. Porque soy honesto, yo debo, pero yo de la cara de la gente no, me pone abogado. ¿Y qué tengo que hacer, señorita? Nada, pues... Nadie me conté a mí. Básicamente tengo que, en otras palabras, la criolla, ¿cómo dicen? Alcolizar la pillería de otro. Así es, uno debe ser correcto, Carlos, y le agradezco. Y les pido, sí, que nos llamen a contar un poco como empezamos del programa, llámenos a contar cuál es la bebésa criolla que a usted más le molesta o esa que usted ve más frecuentemente y que parecería ya pasar absolutamente esa presididad. Yo le decía a Melina, son cosas pequeñas también. En este caso, el de Carlos es tremendo y a mucha gente le debe pasar eso, esto de que ya te hacen algo descaradamente malo y no hay mucho más que hacer. A mí me pasan pero cosas más chiquitas, por ejemplo, esto de, está haciendo la fila en el banco y viene alguien y te dice, guárdeme el puesto. Esa es una bebésa criolla. La doble fila en el semáforo es la bebésa criolla. Este tipo de cosas también son importantes. Y yendo al ejemplo que nos llamaba Carlos a contar, la impunidad es el mejor amigo de la corrupción y por lo tanto nosotros tenemos que hacer que esta campaña llegue a ser tan fuerte para poder influir en política pública y conseguir que la Asamblea Nacional apoye y respalde todos esos proyectos de ley con el aporte del sector privado para que los actos de impunidad no se han visto, los actos de corrupción no se han visto como impunes. Una de las cifras que comentábamos contigo hace un momento, el 80% de los ecuatorianos cree que las penalidades para actos de corrupción son demasiado leves. Entonces, fíjate el mensaje incorrecto que llegas a mandar. Es decir, ok, yo sigo siendo el vivísimo, yo sigo siendo el ladrón, yo sigo siendo el corrupto porque a la larga termino igual libre y disfrutando el dinero que robé. Entonces, tenemos que empezar por este mensaje de valores, de ética, pero también luego tenemos que pasar a hacer política pública que endurezca mucho más las penalidades en actos de corrupción. ¿Se han unido también a otros países están haciendo alianzas también para generar este tipo de ruido de alguna manera en Latinoamérica? El año pasado arrancamos ya con esta campaña, no sonó tanto como esta, pero nos dimos cuenta de que por ahí iba el camino. El año pasado organizamos a 13 países de Latinoamérica desde Estados Unidos, Canadá, hasta la Argentina. Este año estamos haciendo lo mismo y esto es un poco gracias a la Cámara de Comercio Internacional, el capítulo Ecuador que hemos conseguido que todo esto se coordine. El concepto de honestidad criolla no se comparte en todos los países de América, sin embargo, algunos lo han tomado y yo lo que les repito no solamente a los otros países de Latinoamérica, sino en general a todos los ecuatorianos es que tomen esta campaña como propia. Esta campaña no es de la Cámara de Comercio de Quito, esta campaña es de todos los ciudadanos, todos tenemos responsabilidad sobre ella y ayúdennos a difundirla y hacerla viral. Muy bien, tenemos una llamada. Otro tocayo. Otro tocayo, increíble. Sí, Carlos Tobar desde Guayaquil, qué gusto que nos llame para contarnos también su experiencia o dar un comentario sobre esta campaña. Buenos días. Hola, buenos días. TKP TV. ¿Cómo está? Saludar el Guayaquil. Gracias, cuéntenos, ¿ha tenido usted alguna mala experiencia, alguna viveza criolla que nos quiera compartir? Lógico, tengo dos. Dos. Bueno, la primera es la función pública. Muchas personas en los ministerios también, cuando a uno lo han votado de los trabajos, no atienden la viveza criolla. Te dicen, no hagas nada porque tu caso no tiene solución. Eso también es una viveza criolla. No sé para qué sirven esos ministerios. Yo pregunto aquí al señor Tobar, el señor que se encuentra, perdón, este señor que está haciendo la campaña, no tengo el nombre, pero eso también es viveza criolla. Eso también es viveza criolla. no atienden, no dan solución en esos ministerios. Otra, esta sí va a causar un poquito de risa. ¿Qué se puede hacer con las personas? Y no es por ofender a la mujer, porque muchas personas usan como método de vivencia estas denuncias cuando los esposos los dejan. Y claro, hay personas irresponsables que no se encargan de los hijos, pero también usan ese como método de vivencia para vivir con la alimentación de los hijos. Este es un tema, es un tema más bien de chantaje que sí, por supuesto, ocurre y desafortunadamente ocurre del otro lado también aquellos padres. Esta es una consecuencia de aquellos padres que tratan tampoco, tratan de evadir ciertas responsabilidades. Carlos, ¿cómo vemos la campaña de aquí al corto plazo, al mediano plazo y bueno, a largo plazo? Esta es una campaña que tiene cinco etapas inicialmente, esta es la primera, afortunadamente, como les comentaba, ha sido muy exitosa esta primera etapa. Luego vienen algunos experimentos sociales que les iremos contando con el tiempo y obviamente conforme se ha ido desarrollando la campaña en estos días hemos ido organizando nuevos eventos, queremos para mediados de enero hacer una carrera 5K que termine en un concierto con todos los artistas que nos están apoyando en este tema, que sea una carrera por la honestidad criolla empezando por Quito y luego compartiéndola a otras ciudades del Ecuador y también estamos haciendo cursos trayendo gente especializada en temas de anticorrupción, de contrabando, el contrabando es una de las principales demostraciones de que existe corrupción en el país, de que necesitamos transparencia y no solamente ahí hay que trabajar con esta campaña sino con varios ministerios y afortunadamente sí les debo contar que algunos ministros sí se han puesto de acuerdo con la campaña a la gente les llega y tenemos el apoyo de ellos para ir cambiando todo este tipo de cosas que a la final nos afectan a todos. Poco a poco entonces nos iremos uniendo a esta campaña pero tenemos la última llamada Carlos Lema desde Ambato ¿cómo está Carlos? No lo puedo creer se han activado los Carlos del día de hoy. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días coméntenos. Vea, el tema en sí topar un tema súper abierto pero hay bastantes cosas que decir pero voy a tocar totalmente sobre el fútbol. Vea, la biblia esa criolla y me molesta que en el fútbol sea lo más la corrupción más hecho se puede decir asentada y más normalizada quiere decir más normalizada porque imagínense ahí hay teatristas hay de todo que no sé oiga tiene que cambiar esto algún día me dijeron que con honor al tiempo no hay mucho para seguir hablando pero felicitaciones y quisiera que más adelante topen nuevamente este tema bastantes cosas que tratar sobre el fútbol muchas gracias. Lo haremos con mayor profundidad es verdad en el fútbol hay uno ve los ídolos de uno son los futbolistas en muchos casos y uno ve que fingen faltas que queman tiempo ciertas cosas que por supuesto luego parecerían normales Carlos y no lo son no deben salir en el primer tiempo de la última final me comentaban que se jugaron efectivamente 17 minutos yo voy a buscar el dato de cómo eso se compara con cualquier partido de una ligra europea por ejemplo donde no se fingen las faltas por conseguir un resultado yo creo que es fundamental efectivamente que el deporte también entre en esta campaña yo le voy a agradecer muchísimo si me lo permiten a Liga de Quito no soy hincha de Liga si me gusta mucho el fútbol pero fueron los primeros que nos apoyaron nos apoyaron con la difusión de esto inclusive en el partido de la primera final se pasó el video y se pasaron los testimoniales de los jugadores y si me hubiera gustado que en las vallas publicitarias digan no finjas una falta honestidad criolla porque definitivamente es algo que molesta y que finalmente termina siendo un acto de corrupción en el deporte y si el deporte lo vemos como ese gran ejemplo para los niños estamos ayudando a la campaña de manera extraordinaria Carlos gracias gracias por estar con nosotros y además que cuente con nosotros para la campaña exacto